Estas son las noticias de este 25 de septiembre y estoy segura que no sabías una de estas. Georgia enfrenta lluvia e inundaciones por tormenta Helen. Se espera que afecte el área del norte de Georgia con vientos con fuerza de tormenta tropical, fuertes lluvias, relámpagos y la posibilidad de tornados. Piden arresto de Donald Trump y J.D. Vance por mentiras contra haitianos. Organización basada en San Diego, California, presentó la acusación penal en un tribunal de Springfield. Sheinbaum niega el rompimiento de relaciones con España. La presidenta electa de México explicó que no extendió la invitación al monarca porque éste no respondió a la carta del actual mandatario. Tailandia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto significa que las parejas LGTBQ+, podrán registrar su matrimonio en enero del próximo año. Documental sobre Didi es del proceso en Netflix. La semana pasada, Sean Didi Combs fue arrestado en Nueva York y acusado de tres cargos. ¿Qué te parecieron? ¿Nos faltó alguna? Te leemos en comentarios y visita lavisiónatl.com para no perderte de estas y más noticias.